Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube Buenas tardes familia, ¿cómo estáis? Bonito jueves, espero que hayáis tenido una semana estupenda Yo por fin, por suerte, ya estoy de vacaciones, bien, por fin, ya acabé el viernes pasado, menos mal Ya me tocaba, me tocaba un poquito descansar Ha sido un año bastante complicado con esta situación, yo trabajo con niños y bueno Sí, ha sido un poquito, ha sido diferente, pero bueno, al final todo ha salido bien Y sí, lo importante es eso y bueno, nos hemos ido adaptando a la situación y sí, todo perfecto Hoy os traigo un vídeo de compra semanal, que ya llevaba bastante tiempo, bastantes semanitas Sin colgar una compra semanal y digo, bueno, ya toca, ¿no? Entonces, pues sí, aquí tenéis el vídeo Más que nada comentaros que no he... a ver, la compra es de Mercadona, ¿vale? Lo que pasa es que he comprado poquitas cosas de este supermercado Pero luego os enseñaré fruta que he comprado en un mercadillo que ponen cerca de mi casa Un mercadillo de estos ambulantes, digamos Os enseñaré la fruta que he comprado y más o menos el precio que me ha costado, ¿vale? Para que tengáis una idea, porque sí que es verdad que a nosotros, como ya sabéis en otros vídeos La verdura y la fruta nos la traen Pero... bueno, para quien no lo sepa, sí, mi suegro conoce a un hombre que tiene un huertecito y demás Entonces nos... de vez en cuando nos da fruta y verdura Pero bueno, esta semana sí que nos trajo verdura, pero la fruta no Entonces, bueno, fruta nos trajo alguna cosita, pero muy poca Entonces nosotros si compramos fruta, normalmente nos gusta comprarla ya no en supermercado Si la compramos en supermercados, como mucho es Aldi Pero en los demás no me gusta la fruta No tiene sabor a nada Además el precio es más o menos igual No sabe a nada Está verde la mayoría, no se madura Para mi gusto no, no, no es fruta de calidad y no Y yo sí puedo comprarla en otro sitio Como mucho eso, si es un supermercado Aldi Y si no, pues eso, gente, mercados ambulantes o gente que sepa que tiene huertos Cosas así Porque por la diferencia de precio, no es... Vamos, es que es mínima la diferencia de precio Y la verdura y la fruta está muchísimo más buena Tiene sabor, además, justamente en este mercado del lado de mi casa La fruta está brutal O sea, la fruta y la verdura están brutales Tienen un saborazo increíble Claro, pensar que esas frutas y verduras No han pasado por tantas cámaras de refrigeración Claro, esas pasan, pues eso, del huerto a venderlas No hay más Entonces es muchísimo mejor Mucha más calidad en ese alimento Y nosotros preferimos Y por la diferencia de precio no es tanta Merece la pena totalmente Porque para comprarme fruta y verdura Que no sepa nada, que esté verde, que esté dura Que me cueste más o menos lo mismo Yo prefiero invertir y gastarme algo en algo que sea de calidad Y que me guste y que esté bueno, lógicamente Y sea más saludable Así que bueno, no me enrollo Que siempre cada vídeo me enrollo Bueno, era un poco para poneros un poco en situación Y sí, vamos allá Compra semanal Vale, primero os voy a enseñar lo de Mercadona He comprado nada, cuatro cositas Ya veréis por qué Para esta semana ya tenía cositas en nevera Tenía cositas en congelador Bueno, tenía cosas en la despensa y tal Entonces he cogido las cuatro cosas que necesitaba Os enseño Primero legumbres He cogido un bote de lentejas pardinas Y en conserva Siempre las suelo coger así Ya lo sabéis Porque es mucho más fácil Mucho más rápido Y son recomendables 100% Son sanas No tienen absolutamente nada Y sí, lenteja pardina Normalmente suelo coger la pardina Bote de garbanzos Un bote de garbanzos también De... Todo es marca sendado Estos son marca sendado Porque realmente merece la pena Y no hay mucha diferencia La verdad de sabor Garbanzos Un bote también de alubia blanca Para hacer ensaladas frías Para hacer como alubias con verduritas Todo mezclado Está muy, muy, muy rico Alubia blanca Ahora especias Cogí orégano Orégano que me faltaba Porque yo lo utilizo mucho para condimentar Ya sabéis que yo amo las especias Y después perejil Perejil que también me faltaba Y bueno, pues sí Perejil Después de lácteos He cogido el pack este de 4 de yogur la falleda Que ya os lo he enseñado muchas veces Natural Yogur natural de vaca Este es de vaca Y luego tengo este de cabra Este es el pack de 4 también De yogur natural de cabra Es menos inflamatorio Mucho mejor que los lácteos Mejor para gente con enfermedades inflamatorias intestinales O no Pero para nosotros especialmente Mucho mejor que los lácteos Si tomáis puntualmente Que sean de cabra u oveja Este queso tierno bajo en sal Que lo cojo para Araya También Que este sí que es una mezcla de vaca Oveja y cabra Vale Entonces bueno Es muy suave Es tierno Ya lo hemos empezado Como veis Porque He podido grabar hoy Ya había comprado antes Pero sí Este que es sin sal Y luego en Mercadona También de fruta Voy a por la fruta Pero también compré Las frambuesas Y las moras Vale Son frambuesas y moras Por aquí Que esto como no tenían en el mercado Pues las cogí de ahí De Mercadona Y también cogí unas bananas Que también las cogí en Mercadona Porque las del mercado estaban muy verdes Y cogí estas porque las queríamos para ya Para comerlas ya Y sí Unas pocas bananas Bien Ahora os voy a enseñar La fruta que he comprado en el mercado Vale Hemos comprado también poquita Porque como El padre de Dani Sí que nos trajo Mi suero nos trajo Alguna cosita del Pues del hombre del huerto Sí que nos compró Nos trajo melón Nos trajo unas como ciruelitas Y nos trajo Peras Peras de estas pequeñitas Vale Entonces como ya teníamos eso Hemos comprado Mirad He comprado unos kiwis Kiwis de estos Cespri De la marca Cespri Que son gigantes Vale O sea Mirad el tamaño Son bastante grandes Y son de estos amarillos De estos que son más dulces Porque a Dani y a Raya Pues parece que les gustan más A mí me gustan los dos Y están riquísimos Súper dulces Cogí unos 5 así Unos 5 kiwis Más o menos Los Cespri Después compramos también Unos melocotones de viña De estos que me apasionan La fruta de verano Me encanta La amo Y es verdad Es que no tiene nada que ver Con la de invierno Hay muchísima más variedad Tiene muchísimo más sabor Sabores diferentes Sabores súper Súper ricos Y los melocotones de viña Me encantan Cogimos también unos 5 o 6 Más o menos De estos Luego cogimos También Unas nectarinas También Que es muy parecido Al melocotón Ya lo sabéis Pero bueno Tienen diferente sabor Lo que pasa que son Como muy parecidos ¿Vale? La nectarina Que también Fijaros en El tamaño de la fruta O sea Es que es gigante Es brutal Y están Están tremendas Tremendas Y después Cogimos No sé si vosotros Lo conoceréis Yo no lo conocía Lo descubrí Hace nada Que lo tenían aquí En este mercado Que un día fue mi madre Porque estuvo aquí unos días Y claro Fue a comprar al mercado Y me dijo He comprado una fruta Que tampoco la había visto ella Y estaba en la parada Del mercadillo Y justo un hombre de al lado Le dijo Coge de esta De este tipo de fruta Porque es que Vas a alucinar Lo bueno que está Y mi madre dijo Bueno pues lo voy a probar ¿Qué eran? Eran como Yo os lo enseño Igual lo conocéis Igual vosotros Yo ya os digo Yo os lo digo como novedad Porque yo no lo conocía Y os lo juro Que no he comido fruta Más buena en mi vida O sea Yo no sé si es que Esta fruta también es muy buena Pero este Este tipo de fruta Que nunca había probado Es que es brutal No sé cómo describiroslo Es que es un sabor Entre Ahora os lo digo Mirad Es esto ¿Vale? No son paraguayas ¿Vale? Bueno sí Es una mezcla ¿Vale? Las paraguayas me encantan Pero esto Es una mezcla De paraguaya y melocotón Deben ser como injertos De estos No sé si se llama así Como mezclas de estas Entre frutas No sé Una pasada O sea yo no lo había probado Y he flipado Yo ya os digo Dejadme por aquí en comentarios Si lo conocéis Porque igual No sé Igual es muy común Y yo no me había dado cuenta Hasta ahora Y no lo había descubierto hasta ahora Pero brutal Mezcla entre paraguaya y melocotón No sé cómo se llama Se lo tengo que preguntar Porque el día que fui Este fin de semana pasado a comprar Le dije esto Y es verdad que Dije Ay le tengo que preguntar ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta fruta? Porque claro Debe tener un nombre Es una mezcla Pero debe tener un nombre Y me hace gracia Porque nosotros Entre el Dani El Dani y yo Dije pues mira ¿Sabes cómo lo vamos a llamar? Meloguaya Para saber Entre melocotón y paraguaya Lo llamamos así Pero en plan coña Para diferenciar Quiero una meloguaya Pero que no se llama así Me lo he inventado yo Pero por eso Quiero preguntarles Cómo se llaman así Ya os lo comentaré En otro vídeo Por si queréis comprarlo O preguntar por ello Que sepáis realmente Cómo se llama Porque ya os digo Es que os lo aconsejo 100% Pero 100% 100% Vamos Es que brutal Es una mezcla Súper dulce Pero acidita a la vez Un saborazo O sea es que No sé Es brutal A mí me encanta O sea Esta fruta Es mi fruta del verano O sea Sí Lo adjudicada Vamos Así que cogemos Unas cuantas de estas Y después Aguacates Cogí dos Porque como veis También el tamaño Es considerable Todas las frutas Es enorme Vale Y están Yo últimamente Los cogía Pues eso O Aldi O a veces Si eso Si Mercadona Pues estaba ahí No me quedaban Pues cogía Es que no tiene nada que ver Es que los de los supermercados Están aguados Están verdes No maduran No tienen sabor a nada Y dije voy a probar también en este mercado Brutal O sea No tiene nada que ver Un saborazo Además súper blanditos Cremosos Como es un aguacate Vaya Como es un aguacate Y de frutas Y en el mercado Ya no cogimos nada más Porque como ya tenemos suficiente Todo esto me costó Toda esta fruta Los aguacates Toda esta fruta que os he enseñado Me costó unos 14 euros O así A ver Lógicamente Es algo más caro Que en los supermercados Pero es que no creas Que hay tanta diferencia O sea Es que no hay tanta Y compré bastante Bastante fruta O sea que bueno Yo os lo digo Para que os hagáis Una idea aproximada De cuánto puede valer Si vais a algún mercadillo Cada mercadillo Tendrá Precios diferentes Pero más o menos Para que os hagáis una idea Así que nada Eso ha sido la compra De esta semana No os he enseñado Gran cosa de supermercado Porque es que ya Os enseño Pues lo que Lo que he comprado realmente Y nada más Esto ha sido Que más deciros Deciros que mañana También tendréis otro vídeo Como ya sabéis Ahora A partir de ahora Cada semana Cuelgo dos vídeos Dos vídeos a la semana Jueves Os lo vuelvo a recordar Por si no habéis visto El vídeo anterior Donde lo explico Pues sí Los jueves ahora Colgaré Ya sean compras semanales Algún blog con receta Vídeos informativos Etcétera Y los viernes Colgaré los menús semanales Que cada semana Os enseño un menú semanal Para daros ideas Para pues bueno Pues eso Para crear el menú semanal De la siguiente semana Para que el fin de semana Podéis comprar Acorde con este menú Los viernes Os lo cuelgo Y sí Esa es la Esa es la explicación Y toda la información Que os quería Volver a recordar Por si No lo teníais muy claro Y nada más Mañana nos vemos Para enseñaros El nuevo menú semanal De esta semana que viene Y dentro de poquito Yo creo que ya va a ser La semana que viene El jueves que viene Ya os mostraré Bueno os colgaré Un vídeo con Tipo blog Con algunas recetitas No sé si pondré Una o dos Veré porque ya Me lo estáis pidiendo Bastante Y sí Os enseñaré Un par de recetitas O así Que ya toca también Así que eso Nos vemos mañana Os espero por aquí Familia Mil gracias Una vez más Quien esté de vacaciones Que disfrute De sus super vacaciones Muy merecidas Segurísimo Y a los que estéis trabajando Pues nada Muchísimo ánimo A ver si ya dentro de poquito Ya cogéis vacaciones Y podéis descansar también Y sí Hasta mañana Un besazo enorme Y nos vemos familia Os quiero Chao